Puede pasar que no te conteste Si al teléfono la llamas Y puede llegar a no recibirte Cuando tú vas a tratarla de contentar Y así sin saber vas perdiendo El amor que un día tenías Mayor la ilusión Mayor es la pena Te han engañado Y tú no creías conocerla bien Más no hay que llorar Piensa que mañana Un nuevo día llegará Y empezarás a amar de nuevo Y a sufrir Igual o mucho más que ayer Y puede pasar que no te conteste Si al teléfono la llamas Puede llegar a no recibirte Cuando tú vas a tratarla de contentar Más no hay que llorar Piensa que mañana Un nuevo día llegará